¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la marca BlackBerry? Por ahí en el año 2010 BlackBerry era la marca de celulares más populares que existía y es que entre el año 2008 al año 2012 era bastante común ver personas en todo lado con teléfonos de esta marca y es que los BlackBerry eran teléfonos supremamente populares y era verdaderamente increíble como veíamos teléfonos de esta marca en literalmente todos lados literalmente parecía como si el gobierno regalara estos teléfonos la marca BlackBerry existe desde el año 1984 y esta fue creada en Canadá con el nombre RIM o RIM en el año 1999 BlackBerry sacó su primer teléfono que era el BlackBerry 850 un teléfono el cual en su momento era bastante innovador debido a que tenía teclados parecidos a los de un computador pero no fue sino hasta el año 2005 que lanzaron el muy conocido BlackBerry Messenger el cual también introdujo esa aplicación de mensajes en la cual en ese entonces usaban los usuarios de ese dispositivo que era básicamente como un WhatsApp y cada persona que usaba esta aplicación tenía un pin y el número del pin era el que necesitabas para comunicarte con otras personas los teléfonos de BlackBerry cuando estaban en su Prime eran básicamente smartphones con teclado y es que con estos BlackBerry podías hacer cosas como navegar por internet, entrar a Facebook, Instagram, WhatsApp y otras aplicaciones y por ahí hasta el año 2011 esta marca siguió creciendo de una manera exponencial pero después de ese año esta marca fue cayendo en picada y fue en ese entonces que Apple y Samsung empezaron a crecer un montón con sus smartphones y además en ese entonces también apareció Google con sus HTC que eran teléfonos con Android y tanto los iPhones como los Samsung Galaxy como los HTC y otros teléfonos Android empezaban a ser opciones mucho más avanzadas que los BlackBerry como tal el gran error de BlackBerry fue haber dejado de innovar principalmente en aquello de las aplicaciones y es que la tienda de aplicaciones de BlackBerry tenía tan solo un 10% de las aplicaciones que estaban disponibles en el Google Play y el App Store y básicamente habían un montón de aplicaciones que no estaban disponibles en estos teléfonos y fue desde ese entonces que los BlackBerry empezaron a volverse obsoletos y más o menos desde el año 2012 o 2013 esta marca fue perdiendo sentido porque habían alternativas en el mercado mucho más innovadoras y a partir de eso esta marca fue cayendo cada vez más en resumen BlackBerry en su momento era algo así como el Apple de ese entonces o incluso eran mejor que los iPhones en ese entonces y sus teléfonos fueron de los más vendidos por varios años sin embargo debido a que esta marca se negó a innovar y adaptarse al mercado de los smartphones y básicamente un montón de malas decisiones por parte de la compañía esta marca cayó en picada y quedó en el olvido pero bueno gente esto fue todo por hoy no olviden de dar su like y dejar sus primeros comentarios y ahora si me despido mi gente nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!